Subiendo puertas con Peyo Bilbao, ¿qué tal la etapa de hoy? Bueno, ha sido un final muy nervioso, intenso y bueno, ya a partir del puerto de Arichulegui se ha lanzado y no se ha parado hasta meta. Ha sido un final bastante descontrolado, no había un equipo que pudiera lanzar y Cummings se ha adelantado, ha cogido unos metros y ya no lo hemos podido alcanzar. Estás haciendo una buena Itzulia, falta culminar con una etapa. Pues mis primeras opciones para luchar por la etapa eran la primera y la tercera y se me ha ido el tren. He podido estar ahí bastante adelante estos días, pero bueno, de momento no cumplo el objetivo. Mañana también, depende cómo pueda pasar el alto de allá, pues igual puedo conseguir llegar en un grupo y bueno, la valoración no es mala, físicamente me veo bien. Pero bueno, por resultados de momento no he conseguido nada importante. Muchas gracias y ánimo con lo que queda. Vale, es que recasco.